Los ronquidos son incómodos no tanto para el que los produce, sino para las personas que están alrededor. Muchas veces roncar es el causante de disgustos familiares. Los ronquidos se producen por diversos motivos, como es el caso de la obesidad, la congestión nasal, tabique desviado u otra obstrucción que impide el correcto flujo de aire. Si quieres parar de roncar, debes saber primero cuál es el causante. Por ejemplo, si es un tabique desviado, deberás recurrir a tratamiento. Si en cambio es obesidad, tendrás que perder peso. Independientemente de cuál sea la causa, este jugo natural te ayudará a respirar mejor porque promueve el correcto flujo de aire. Los ingredientes necesarios son un pepino pequeño lavado y troceado, un cuarto de cebolla troceada. La preparación de este jugo es la siguiente. Procesa el pepino y la cebolla en un extractor de jugos. Si no tienes extractor, realízalo en una licuadora con un poco de agua y cuela al finalizar. Cuando terminemos de procesar los ingredientes, tendremos así nuestro jugo natural. Bebe un vaso de este jugo una vez durante el día. Si es en la noche, mucho mejor. El pepino es un buen antiinflamatorio del cuerpo, el cual permite mejorar el flujo de aire y a largo plazo ayuda a perder peso por sus cualidades saciantes y diuréticas. Por su parte, la cebolla es un ingrediente expectorante que elimina el exceso de flema en el sistema respiratorio. Realiza este jugo para que compruebes cómo los ronquidos paran por completo. Además, es recomendable que duermas de lado. Dormir boca arriba propicia más los ronquidos. Si este video te gustó, visita nuestra página web para que encuentres más consejos de cómo mejorar la salud. Recuerda también darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para que te enteres de nuevo contenido todos los días. Esta información no reemplaza la opinión de un experto médico. El uso de esta es bajo su responsabilidad.